Se calcula, según los estudios y los listados que hizo el historiador Vicente Gavarda, que hay 197 personas. Hay personas de la Judicatura, hay editores de revista, dibujantes de revista, secretario del Ateneo Mercantil, aparte de alcaldes de distintas poblaciones, concejales, por ejemplo, mi abuelo era concejal del Ayuntamiento de Godella, solamente estuvo 23 días de concejal porque ya terminó la guerra y al día siguiente le detuvieron, lo encerraron en la cárcel y el 28 de junio del año 40 fue ejecutado. Pues para nosotros significa una emoción, estamos como en una nube. Para nosotros, desde el día que se fundó la asociación, el único fin es rescatar los cuerpos de las víctimas que se encuentran en esta fosa por justicia, por dignidad y para darles el entierro que ellos realmente merecen. Un día muy emotivo, con muchas ganas de que llegara, no creía que podía llegar este día, pero por fin ha llegado. Entonces, muy emotivo para mí. Pues, no sé, emoción, a ver algo que se tendría que haber hecho hace años, pero bueno, por lo menos llega. Hombre, supone un deseo cumplido. La esperanza de que llegara este día... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!